Enclavado en un hermoso valle, Montepatria, bendito jardín, donde nace la uva del vino, donde el sol se quedó a vivir. Es tu pueblo de gente sincera, que derrocha bondad por lo que es, para aquel forastero que llega, lo que tiene comparte con él. Montepatria, Montereyes, te llamaron tiempo atrás, fuisteis cuna de mis reyes, para ti va, hoy ni vas. Por tu hermosa luna de verano, un poema brindaron a ti. Es hermosa como tus mujeres, Toros ellas forman un jardín Limarías tu río que cubre De verdón una extensa región Guayaquil en tu cumbre tú guardas Mil recuerdos de un tiempo mejor Montepatria, Montereyes Te llamaron tiempo atrás Fuiste cuna de mis reyes Para ti va oir mi voz No, 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 no Vaya para ti este vals Con amor palqui querido Pedacito de terruño Paraíso terrenal Tierra fértil generosa Gente laboriosa Tierra linda de primores De renombre nacional Suave brisa que acaricia Pierlo olfato en mi camino Con fragancia flor de pino Aire puro al respirar Que es aroma de la siembra Y plantío de parrones Ilusión y esperanza De progreso y bienestar Mujeres, lindas mujeres Regalo hermoso a la visión Así en mi palqui Tierra del sueño Llena de orgullo mi corazón Tiernas parejas De enamorados Cruzan la plaza Con gran pasión Van caminando Y susurrando Bellas promesas De eterno amor Música 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 Son tus arroz guatulame y también el encantador Que se empina majestoso con gran pose señorial Son eterno vigilante del descanso naturnal De la vida cotidiana del eterno trajinar Muy cerquita se divisa un lago azul de fantasía Que es un logro construido, un gran tranque colosal Pescador y aficionado de turista en su vaciar Que en las horas de descanso lo frecuentan sin cesar Mujeres, lindas mujeres Regalo hermoso a la visión Aquí en mi palqui, tierra de ensueño Llena de orgullo mi corazón Tienes parejas de enamorados Cruzan la plaza con gran pasión Va caminando y susurrando Bellas promesas de eterno amor El sol ya se está ocultando Y la tarde ya se va El cielo se está nublando Comienza a relampaguear En la noche Las estrellas Ya no brillarán La niebla está muy baja Y comienza ya a agotear Fuego se ha apagado Ay, qué oscuridad Y el río está subiendo Viene la tempestad No podremos cruzar La cordillera es traidora Cuando hay un temporal Está cayendo nieve De aquí no saldremos más Nos ha traicionado el tiempo El sol ya no brilló